LaSalud.mx, porque la salud es primero. Presenta. Mi nombre es José Luis Blanco, soy consultor del servicio de infecciones del Hospital Clinic y estoy encantado de haber participado en este congreso de la AMBI, por fin, de presencia física. He presentado fundamentalmente dos temas. Uno es cómo se rescata a los pacientes que fracasan a una primera línea a un tratamiento con un inhibidor de la integrasa. Entiendo que el rescate va a depender de que sean inhibidores de la integrasa de primera o de segunda generación. Los inhibidores de la integrasa de segunda generación raramente seleccionan resistencias. Creo que es importante hacer un estudio de resistencias cuando hay un fracaso a un esquema con inhibidores de la integrasa. Y los inhibidores de la proteasa potenciados son unos fármacos que en los casos de fracaso a inhibidores de la integrasa de segunda generación sería importante utilizar. En el caso de los inhibidores de la integrasa de primera generación, en función de las mutaciones de resistencia, podrían rescatarse igualmente con inhibidores de la integrasa de segunda generación. En mi segunda presentación he hablado de las enfermedades de transmisión sexual. Básicamente he explicado que están aumentando el número de enfermedades de transmisión sexual en personas, hombres que tienen sexo con hombres fundamentalmente. Y que es importante que tengamos un diagnóstico precoz de estas infecciones, un cribado. Y he hablado de la infección por el virus del papiloma humano y de su impacto en el cáncer de canal anal. Explicando que cada vez va a ser más importante poner en marcha programas de prevención. Lasalud.mx